Hola, soy Mark Masha, el antiguo secretario tesorero de la Society for Renaissance and Broke Hispanic Poetry para las Américas, y ahora quiero hacer mi contribución para el Cancionero de Abril de 2021. Y otra vez, voy a leer un soneto de Lope de Vega, publicado bajo el seudónimo o alter ego de Tomé de Burguillos, de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Entonces, el soneto se llama A un Puerto Rico, que parece imposible, y entonces, claro, parece imposible y casi siempre lo es, pero de todos modos, aquí tenemos su voz paródica, y el soneto se lee así. La rueda de los orbes circunstantes. Pare el veloz primero movimiento. Déjese penetrar el pensamiento. Igualese la arena a los diamantes. Tengan entendimiento los amantes, y falte a la pobreza entendimiento. No tenga fuerza el oro, y por el viento corran los africanos elefantes. Blanco sea el cuervo, y negros los jazmines. Rompan ciervos del mar los vidros tersos, y naden por la tierra los delfines. No sufra la virtud casos adversos. Den los señores, hagan bien los ruines, pues hay un hombre rico haciendo versos. Así que tenemos entonces el mundo sin versos, ¿no? Pero de todos modos, porque estudiamos poesía o componemos poesía, por el placer, porque lo queremos. Y con esto, os deseo a todos una buena primavera, y eventualmente un buen fin a esta pandemia, ¿no? Pero de todos modos, gracias, y hasta luego. Chao. Goodbye. ¡Gracias! ¡Gracias!